Bueno, nosotros acompañamos el proyecto, creemos que es una institucionalización de la realidad de lo que está sucediendo, los jóvenes se han volcado a la participación política, es un proceso muy fuerte que lo estamos viviendo en cada una de las comunidades de la provincia de Buenos Aires y en el país en su conjunto a partir del 2003 con el proceso que comenzó Néstor Kirchner, que uno pone siempre el punto de inicio en ese discurso del 25 de mayo del 2003 cuando nos invitó a soñar un país de iguales. Yo lo veo como un eslabón en toda una cadena de recuperación de derechos, de ampliación de derechos, de reivindicaciones, que se dio con los trabajadores, se dio con los jubilados, se dio con los niños, se dio con los sectores más vulnerables y en esta oportunidad se da con los jóvenes entre 16 y 18 años que se le amplía sus derechos electorales, que no se le sacan a nadie, no se le reducen a nadie, no se le perjudican a nadie, sino que se viene a ampliar esta posibilidad de que los jóvenes que tienen una gran voluntad de participación política, están muy interesados en lo público, puedan ejercer su derecho electoral. Este año que se habilitó el voto a partir de los 16 años, ya en las asambleas que se están realizando, hay una gran participación de los jóvenes y le contamos ensanglemente, la mayoría de los que participaron en los proyectos y pudieron articular con otros vecinos, eran jóvenes y pudieron hacer un proyecto común. Lo mismo sucede con el programa Pone Pausa, que es un programa de prevención orientado a los jóvenes, que ellos elaboran un video que después se convierte en una campaña oficial de la Municipalidad de la Costa en lo que tiene que ver con la prevención de la violencia, de las adicciones, de la discriminación y destaque un video que habíamos visto, que fue el día martes, que era uno de los finalistas, que planteaba la desvalorización de los jóvenes es discriminación, esa es su visión y nosotros queremos romper esa visión, creo que los jóvenes sean valorizados, que sean tenidos en cuenta y que puedan ejercer sus derechos. Sí, me parece que es sumamente importante que nuestra provincia ya se disponga a discutir, debatir y aceptar la ley que a nivel nacional ya se ha sido aceptada, así que me parece que es muy importante que sean de esta forma también, con debates, con audiencias, escuchando tanto a los protagonistas, los que están a favor como seguramente los que estarán en contra. Me parece que tienen paso rápido cuando hay consenso, las formas serán pequeños detalles diferenciarse, me parece que globalmente los partidos políticos, más allá de las especulaciones, en la provincia de Buenos Aires yo creo que va a ser mucho más rápido todo. Me parece que los tiempos en los que vivimos están fuertemente justificados, los jóvenes tienen una actitud mucho más, se han integrado, están participando, en todos los lugares, sean los colegios, sean las organizaciones gremiales también, ya se empiezan a ver pibes mucho más jóvenes que están disputando la necesidad de cumplir con los derechos, así que en este tema que es casualmente pelear por sus necesidades y su deseo, tiene que estar emitiendo el voto. Además, me parece que la idea de que sea optativo, voluntario, también ayuda, que se vaya tomando conciencia de a poco, pero comprometiéndose. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!